Yo lloraría si supiera Si averiguara que tus palabras no son sinceras Yo te odiaría si quisiera Pero no quiero ni debo Porque el odio es mal, compañero Yo te daría mi alma si me la pidiera Pero no me la pidas amor Porque justo no fuera Y queriéndote tanto vivo Vida mía Y así pasarán Nuestro día Fuiste mi aire Y aún lo eres Y no me des amor Porque mi alma se muere Y queriéndote tanto Vida mía Pasan las horas Y los días Y los días Fuiste mi aire Fuiste mi aire Y aún lo eres Y no me dejes mi amor ¿Por qué mi alma se muere? ¿Por qué mi alma se muere? ¿Por qué mi alma se muere? No lo haré Gracias por ver el video.